bueno vamos a empezar probando DayZ sin saber nada del juego, sin haberlo visto antes a lo que salga, desde cero total, supervivencia a tope porque no tenemos ni idea de cómo va el juego así que vamos a ver, yo estoy en una vía de tren, yo estoy aquí en un embarcadero parece, unas barcas aquí, un río vamos a ver esto cómo va tío, yo voy, que viene alguien, este quién es tío, ya del tirón, no seré yo, tú dónde estás, no sé, y esto cómo se agacha, no, yo no te veo fíjame tío, cómo se agacha tío, ah vale, tía, hace dónde, qué haces, fíjame eh, de aquí te vas eh, yo voy a una casa, hay que buscar agua y comida ya, porque fíjate cómo va bajando agua y comida, claro, y la temperatura, a ti te pone la temperatura baja, la mía está en azul eh, la mía igual, claro pero es que aquí hay un colega que, yo no sé, mira el gorro, o sea, lleva un gorro tío, dónde has sacado el gorro tú, tío si estuve cogiendo cosas que, lo mismo me animo, bátalo, bátalo pero a puñetazos, fah Pablo, lo malo que tengas es largo, claro claro, es que no lo sé por ahora no me ha hecho nada, que esto está vacío, esto qué es las puertas cerran la puerta esto qué es, mira una botadillo coger pero, botas de agua coger y como él no me la ha puesto ¡eh! ¡eh! que me quiere matar, déjame eh, tío sí, sí, claro sí, sí, claro han encontrado un palo y ya me quiere matar, tío déjame eh yo no sé cómo se pone esto me ha matado, tío ¿te ha matado? me ha matado bueno, ahora me vamos a la de... tú sabes, a la me vamos a la de la oye es durado poco hemos durado poco, poco, poco bueno, es que esto es así lo que pasa es que yo cogí unas botas y no sé cómo mirar a ver esto es para pelear esto es para... eh... bueno, no sé si me ha matado no sé si me ha matado porque esto se ha quedado en negro no, si... yo creo que está... no, estás muerto, vamos ¿entonces qué estoy? estás desmayado que me ha de... me estarás robando pues ya ve, pues se va a salir robado porque no tengo nada, vamos ay, mira, aquí estoy empezando ya a... vamos a volver el conocimiento lo estoy volviendo a recuperar ay, ¿qué has hecho, tío, conmigo? hostia, lo he matado ahora sí te has matado no, lo he matado yo, a ver ah, lo he matado bueno, a lo mejor lo ha desmayado matalo, matalo pégale puñetazo ay... pero cómo me levanto ay... le he quitado el palo no, este está muerto superviviente está muerto cómo cojo el palo ahora cómo saco el palo para pegarle con el palo o le pego... espérate, le ha pegado puñetazo no sé si... ¿estará vivo? mátalo acércate y... remátalo no sé ¿cómo lo remato? es que... yo creo que si te acercas a él no te sale el punterito por el superviviente un mal, un punto rojo fíjate si... respira o le sale... tú sabes, le sale vaho de... de la boca jajoder le cojo el pulso que no sé este... yo creo que está muerto tiene los abiertos y todo tío yo tú le he metido unos cuantos palos por si acaso pero es que no sé tengo el palo puesto en la espalda pero no sé cómo se saca y le has dado al L1 o R1 porque ahí es donde se pelea ey... vacío... es que a lo mejor el palo no es para pegar sí, sí pero es que yo le quiero quitar el gorro que tiene un gorro puesto y todo tío darle al... ostia ahí... y los zombies madre mía darle al táctil aaaamigo vale, vale, ahora sí este estará muerto tío no sé si está muerto tiene ocho palitos ¿qué hacen? no, no, no le de el palo a él a mover y comida tiene y todo no vea, tú has triunfado en verdad sí, a ver si soy capaz de coger yo esto equipar es que se va a esquiar aquí creo este es mi equipo o no es ser de él pavo, yo también tengo una pera coger mochila pero yo como voy a poner la mochila porque la cojo ahora, vale no, pero porque se la das otra vez ah no, este es mi... este es mi equipo o de él equipo o de ser mío cuando vas pasando cuando vas pasando por... por sitio si le das tu sabe le das al... al del medio, al mando del medio sí al táctil te sale si hay cosa o no alrededor tuya si yo me estaba metiendo el zombi no vea eh lo he matado ¿qué osos? toma, lo he matado este que tiene? este no tiene nada al inventario ¿qué tiene ellos? ¿es un zombi o alguien? también es muy raro eh y el gorrito este también me lo lleva y esto que es? un pantalón corto este es el mismo que tengo yo y unos zapatos, bueno lo cojo ¿no? por si acaso que viene coger put... al inventario me va... me va a tirar puta me va a matar uff o no me cabe más quizás que no me cabe ¿no? o que... no sé aquí arriba que hay si yo oiga va... no me cabra más tío pues... ostia lo he dejado lo he dejado en bola tío uff vamos eh yo estoy buscando porque necesito comida y vamos de todo me ha atacado eh eh era el chido el primer que ha empezado a atacarme a ver si este es... ya meteme esta casa eh si me equipo... si cierro la puerta entrará menos frío ¿no? debería ostia tengo un corte esperate ¿cómo me cura? tengo aquí vendas eh si quieres... cambiar... si pero... no sé cómo curarme hoy te da la puerta que yo escuche si viene alguien ah vale te lo pones en la mano esto es para pegar es que es normal esto es un nuevo y que sabe que hacemos a ver... ya lo he dicho... vamos a empezar... sin conocimiento ninguno pero es que no sé cómo curarme ah vale es que te lo pones es que te lo pones R2 a ver... ay... tengo un gorro pantalones cortos el gorro... equipar ¿esto qué es? el pantalón es el mismo que el que llevo ¿no? entiendo yo camiseta de manga corta con el cuello redondo y un arrelo normal ¡Cierra la puerta! no tiene nada... no tiene nada de especial mal aislamiento pa... está igual que la que yo llevo pues está esto lo puedo dejar aquí ¿no? que yo para que quiero una camiseta igual que la mía eh... hay algunas que valen pa... bueno... algunas... no tienes cuchillo ni tienes nada es que valen pa... hacer vendas bueno... voy a comerme una pera o una manzana voy a comerme una manzana crudo es que esto no tiene puerta yo no hay nada... nada eh... pero es que no hay nada... espectacular vamos... pero vamos a ver si aquí hay un casco ¿por qué cojones no me sale... cuando le doy alrededor? y como se come tío... ah... mantener para comer me está comiendo la manzana... tío... tío... pues tampoco me haya subido mucho la... la manzana eh... la coja está metiendo el zombie... muérete ya... muerto... oye aquí hay algo rojo... esto que es... son libros... ostia mira... tenía el zombie... una cosita... porque me lo puedo... oye estoy viendo como... lo que parece ser un... una ciudad o algo allá a lo lejos tío... esto que es... y que hay... si... ¿para qué valen los palos tío? hay que ir palos largos... eso es para hacerte una candela y... tú sabes... ya está bien... hay que ir... hay que ir... hay que ir... hay que ir... a... alrededor... y... no te lo marca ellos... tiene una gasolinera eh... yo estoy aquí en un... un... una... fábrica que hay por aquí... estoy cogiendo unos palos ahora... estoy escuchando algo... estoy escuchando un perro ladrada tío... pollo... vamos a investigar a ver... eh... ah no no es un perro tío... es un pato... ay... es una gallina tío... comida... y que... me mata un puñetazo a la gallina... hombre... si la coge... eso tiene que correr... y como la... no no no... no corre tanto... y como la cojo... por... intenta... eso... da un puñetazo... ah... ay... le da un puñetazo... toma... y yo me he cargado la gallina... coger... en la mano... llevo una gallina en la puta mano tío... ahora que hago... jajaja... tío... es para acá... nos va a pegar... una pesa de pollo asado... jajaja... claro... lo que no sé si vas a poder... mmm... coño... vale... que no sé si lo vas a poder... despellejar... y un gallo... acabo de escuchar cantar un gallo eh... entonces... que hago yo con la gallina... en la mano... tío... tengo aquí... un atuendo... para sostener... el cuerpo... me estoy escuchando un gallo... cantar... capó... de Gunter... pero como cojo... le pongo yo las... las camisas... y todas esas cosas... vamos a hacerlo... vamos a ver aquí la gallina... como suelto a gallina... ahora yo... vale... yo me quiero poner... la camisa... me he cortado una camisa... me he cortado unos... chaqueta de traje... hombre... a ver... espacio vacío... dañado... pero tú como te lo equipas... como te equipas tú las cosas... no sé... es que... antes me salió... ah... vale... creo que ya están equipados... al triángulo... para equiparlo... pero... chaqueta de traje... y como me lo equipo tío... verdad... lo que tú dices... equipar... y yo creo que... cuando tú coges las cosas... creo que te desequipan... no... no... a mí no se me equipa nada... yo tengo aquí una camisa... que no... no se equipa... a lo menos que no me cabía... no... a ver... al inventario... ahora sí... y... este quiere un zombie... soltar... cierre la puerta... unos vaqueros... pero lo ve... me pone coger... y coger la mano... pero yo no quiero... a ver... lo cojo... pero lo que quiero es equiparlo... eh... al inventario... equipo... es que no me cabe... ¡Ey! viene alguien tío... ¡Ey! 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 déjame en paz tío... déjame... tiene un cuchillo en la mano tío... se va a llevar mi gallina tío... yo... ¿tú estás escuchando disparos? no... estoy viendo que se están... se van a llevar... mi gallina tío... tío... dame mi gallina tío... tío... que me des mi gallina tío... no... tiene un cuchillo... ¿qué haces tío? levanta la mano... no sé cómo se hace... vamos a quedar sin gallina... si es que yo tengo aquí también unos pantalones... que... jajajajaj... que es lo otro... mantener... pero es que... ¿por qué quiero yo esto? el inventario... es que el inventario no tengo espacio... me has saludado... vale... no sé... baja la mano y yo... ¿cómo baja la mano? se ha quedado la mano para ti... ¿cómo? ¿cómo la has hecho? eh... pues le he dado a la cruzeta a la derecha... interacciones... ah... vale... vale... si... vale... es que hay una disterna... mira... una disterna... la chaqueta de policía... esto para mí... coger... a ver... eh... mantener... mover... mover espacio... a ver... no... un palo no... para que es que era un palo yo ahí arriba... y los que hay alguien... bueno... está ahí viendo tío... hay un tío aquí... recoger qué... recoger... leña... vale... yo voy a seguir hacia la... la ciudad que vi antes... es que tengo aquí... una disterna que la quiero coger... no... ya estoy aquí... un vestario... ahí está... eh... camisa... va... y por ejemplo... yo como... me lo pondría... no... otra cosa... un vestario... hostia... hay zombies tío... como me defiendo si no tengo armas... puñetazo... así... lo he cargado yo... un casco... aquí yo de... aquí había un... chavalillo... que... se ha agachado... tú sabes... que estaba aquí también buscando cositas... para allá va... porque va un zombie... corriendo para allá... bueno... pero es que hay que tener cuidado... al final como me equipo... como me equipo las cosas yo... eh... pues es que no sé... porque... a veces no... no me dejan... eh... esto que... es que aquí no hay nada... es que no hay nada... se ve un poco más... pero bueno... es que... lo que hay que buscar es... espérate... espérate... para... que yo tengo aquí... esto... cógelo... y comételo... una ciruela... algo raro... un gorro húmedo... un gorro húmedo... yo estoy en una ciudad también... eh... a ver si vamos a estar... los dos aquí en... en la misma ciudad... pero... y vamos a ver... yo tengo una chaqueta, ¿vale? sí... eh... es que... creo que hay alguna chaqueta... que no... al menos... están rotas... pues se va a quedar ahí, tío... aquí va uno corriendo... tú no estás corriendo, ¿eh? no... él tiene un... bloque de pisos... aquí... metido... aquí... nada más que hay... monos de trabajo... bueno... pues ya es algo... y el casco... oye... aquí ha entrado alguien... eh... no... no va a ganar... no va a ganar, hombre... no va a ganar... que soy buena gente, hombre... ahí está... ahí está... ahí está... ahí está... que no hagas nada, tío... que desconfiar a la gente, tío... yo cojo una caja de clavos... no sé para qué... yo cojo dos... es que... es que hay uno muerto, tío... yo no me fío... este yo creo que... me va a cear... no me ha dado mucha confianza... dale, dale... lo malo que... como fea ingles... ¡eh! que viene... fíjate, fíjate... tranquilo, tranquilo... ¿cómo va? viene ni nada, tío... la basura... muerto... aquí hay uno muerto... hasta un humano infectado... esto es un zombi, tío... y este es otro... que se lo han cargado al pobre... ¿y este qué? ¿y aquí qué hay? ¿esto qué es? pantalones de chanda... coge... ¿y ahora qué pasa con ellos? si me lo quiero poner... es que no sé cómo me lo equipo... porque lo mismo... ¡ah! destrozado... claro... vale, vale, vale... entonces se queda ahí... yo he podido un... un... candí de eso, hijo... vale, para qué... vale... aquí vienen dos... uno con una pistola... y otro... no... me parece que no tengo nada... mongolo... me parece que no tengo nada... me ha matado... me ha pegado un tiro al capullo... mire... 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 porque... tengo un... una lámpara de gallo... en la mano... ¿para qué quiero yo eso? has muerto... has muerto... vale... un segundo... vamos... porque... me encontraba dos... y... no me han hecho nada... por ahora... mira que hay... esto que es... un gorro de... de lana... yo tengo un casco de una moto... que claro... yo creo que el casco de moto... protege más... pongo yo... eh... eh... aislamiento bajo... muy dañado... anda... pantalones... muy dañado... madre mía... que hay muchos zombies... botas de agua... un tío muerto ahí... con un caco... ya... tiene pistola y todo... ya ha vuelto... este tiene pistola... me he encontrado uno con una pistola... a mí... ah... reaparecer... venga... coge la pistola ya... reaparecer... no... negros... no... vale... venga... reapareciendo en 13 segundos ya estoy otra vez aquí en el mundillo este metido yo estoy aquí que estoy intentando coger una pistola pero no vea el tío para coger la pistolita y yo cogerla ahora y esto puede ver es que tiene unos zapatos que están en buen estado y los míos también está en buen estado y esta camisa que es muy dañada y esto que es bolsa de mención muy dañada es que no tiene nada lo tiene todo dañado y la pistola como va bueno la moja que estoy cogiendo vamos a ver hay un pueblo me voy a acercar al pueblo ya empezamos con los zombies déjame tú eres un zombie ven para acá ven para acá no viene yo que hace que está en una cinta de correo ¿qué es lo que es tío? madre hostia y yo que el zombie sabe kung fu tío su puta madre carajo el zombie y este y yo y el zombie lo ha hartos techo es lo hartos tejado un humano infectado a ver que tiene el humano tío tiene una esto que es muy dañado un paté de cerdo tío ¿qué hago? ¿esto vale para arco o no vale para nada? ¿un qué? ¿un paté? paté de cerdo muy dañado si para comértelo ah es muy dañado a lo peor porque a lo peor tiene tú sabes muy poco y yo yo estoy aquí en un tú estás en un esto es una ciudad más o menos donde yo estoy tú estás en una ciudad pero estoy en un pueblo y en un pueblo hay una cabaña y en la cabaña hay un zombie en un tejado bájate de ahí anda bájate de ahí vamos suba yo va 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 venga tarta y aquí yo necesito yo necesito comida ya vamos pues no sé tío aquí el zombie no quiere bájate aquí tenemos árboles frutales estos son frutales pero no hay más ahí voy una manzanita ahí que verga se ha pegado la zombie pero no se sube yo tengo una 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 pistolita ahí pero no tiene bala tú sabes esto es como tener esto que es malla unas mallas tío o una malla no sé qué a ver a una base mira ahí yo ahora me he encontrado me he encontrado increíble he tirado la lamparita esta de gas de la bombona esta de gas chiquitita he tirado la lámpara donde el encendedor ese y ahora me he encontrado aquí el bote yo estoy aquí como si fue como una cabaña que es para construirla yo o como va esto para construirla si no sé alrededor es valla yo lo que no entiendo es que me traen muy pocas cosas porque estará muy dañada la mochila esta que tengo que aunque no es ni una mochila es un ah pero tú tienes mochila es una mochila de esta de yo que sé de eso es un yo cuyo la lámpara de gas por si acaso pero no te la pongas en la mano si que yo pues te la voy a inventar es que en el ah mochila mochila escolar ah vale claro claro ahora lo voy a entender los numeritos cuando tú vas a coger algo no te sale un numerito arriba si ese es el espacio claro eso si lo sabía yo yo no lo sabía claro y la mochila escolar tiene 30 de espacio pero con la pistola y con una bolsa de herramientas que tengo ya tengo 26 o sea que no me entra porque el gas son 12 así que fíjate tú oito el cuadro pero claro como me pongo yo la pistola zapatillas de correr aquí pues eh dañado entonces entiendo que no me lo puedo poner por suerte la bombona yo necesito comer porque me voy a morir y estoy aquí en una ciudad grande tírenme una camisa y este como está muy dañado y yo está todo dañado pues si no se yo muy bien esto es como uy y yo ahí hay ese quien es ese es no un zombie aquí tengo hay otro zombie también venga 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 toma 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 yo veo un poquito el servidor lo veo un poquito no sé yo si como la que hay yo ¿no? un poquito yo cuando veo los zombies hasta quien es yo una enfermera tío me voy a matar pero un zombie es enfermera si a ver que tiene este tiene que tener medicina y de todo pachilla de godeína analgésico ideal para tratar dolores leves o moderados a la buchaca no tiene que ir por fuerza ¿y este que es? este es un hostia bala primo que había aquí pute tiene un tomataco guillo tomate gastado crudo tomate gastado ¿esto que es? una gorra una boina una borrita mira aquí tengo yo para hacerme fuego pero claro no tengo encendedor y un generador sombrero de explorador aquí un generador mira me ha puesto un sombrero de explorador parezco dora la exploradora mantener coger y que hago uy esto que es tiene aquí un gastado una escopeta para adentro para adentro no porque no me cabe ¿y esto que es? húmedo generador portátil a gasolina mientras le dure el combustible ofrece electricidad suficiente para alimentar una casa pequeña y alimentario evidentemente no porque eso es aquí hay un una granjita hay aquí yo yo llevo un puto generador en la puta mano ese es un generador tío que tío más fruto yo que sé dice que da electricidad claro aquí voy a cortar una escopeta también ojo a ver las balas estas de que es equipar vale hostia tiene no tiene balas calibre 12 pero y como se yo esto hay que ponérsela en un espacio ¿no? no sé yo me la pongo en un espacio le doy al al R1 y lo selecciono mira una bala tiene porque pone una cosa verde ¿cómo lo voy yo? te va a inventario selecciona bueno selecciona no te pones en lo alto L3 vale y después cuando ya esté fuera le das al R1 y te lo pone te pone te sale la la rueda y como se si te si tiene bala tío siempre en el nombre en el nombre no te lo pone al lado te pone el nombre de qué y te pone en verde o te pone un puntito punto verde y un cero abajo pues entonces no tiene nada pues el tío busca bala pues nada vuelatela yo es que tengo una bala de escopeta como me vea la gente como me vea la gente con eso en la mano se va a creer que soy agresivo ¿esto qué es? caja de proyectiles ¿cómo es? ¿cómo es eso? tío es que hay una ropa zapata tan dañada ¿y esto qué? muy dañado no vea está todo dañado y voy a mirar aquí en la granja esta que hay aquí un radiador para coche tío eso puedes montar tú sabes lo que pasa es que dicen que es muy difícil de montar un coche porque tiene que montar la pieza tengo llevo el radiador en la mano tío puedo dejar esto aquí almacenado con el generador ¿no? uy pero esto voy a encontrarlo yo otra vez voy a mirar aquí si hay comida porque estoy a punto estoy fatal ¿esto qué es? ¿quién sabe? a lo mejor a lo mejor puedo encontrar otra vez el generador vamos a ver tío ¿esto quién es? ya estos están reventados ya de antes mira un radiador de coche un gorro quirúrgico bueno ¿será mejor que lo que llevo yo puesto? mira a ver si te aísla sé que claro mal aislamiento y el que yo tenía aquí y el que te lo hemos puesto pone mal aislamiento está muy dañado ocupa más hostia ahí no sé y el gorro quirúrgico está en buen estado tío lo que yo no veo estos son los pantalones vale vale soltar y me voy a poner este es nuevo gastado y dañado vale soltar ay ahora puede ser que ahora creo que vale yo creo que puede ser que sepa cómo se equipan las cosas vamos a ver chaqueta de paramédicos vamos a cogerla aquí hay alguien porque escucha un zombie hay un zombie corriendo no sabemos y yo un zombie en lo alto de una casa aquí es donde estaba tú no porque yo se lo he matado así vale entonces ah vale vale ahora si eh eh que dices coge esto no voy a dejar eso ahí dice juego vale yo me he equipado una chaqueta sin ver si está dañado está muy dañado hostia un cargado y este yo creo que es de la el de la chaqueta de paramédicos en verde gastado no ábrela muy dañado aislamiento bajo un kilo pues igual que esta mira los preestiles esto pa que mierda eh a ver esta es de del 12 entonces bueno hostia pues esta es la de la pistola respirador nbc será el de lo que yo no sé lo que yo no sé es como cargo yo la pistola yo tormenta madre mía como suena esto habrá que quedarse aquí encerradito hasta que pase ¿no? si no quieres morir si tú te fijas la tu ropa si están mojadas oye aquí hay una chimenea tío ¿cómo puedo poner meterle fuego a esto esto? no tiene encendedor no tiene mexero ni tiene nada de eso que va yo creo que te hace falta yo juraría que te hace falta seguramente claro tengo puesta una máscara de esta de en el RBQ tío ¿esto qué es? papel lo cojo lo cojo yo necesito agua tengo lo del agua en rojo así que uoh otra vez el puto zombi ese me va a dar a mí mira hostia mira una latita de perro para los perros ¿y yo la ciruela no se come o qué? la ciruela se come pues la tengo en la mano y no sé cómo comerla dale dale al al R2 le doy pulsado ¿no? ah pulsado tampoco porque a la media está rota ah no porque tengo puesta una máscara tío claro escucha igual si tiene las manos sucias no puedes comer porque te te infecta algo de eso creo algo de eso lo he visto yo no si es que fíjate tú mirro con hoy pongo yo mierdas esas ahí este este muy dañado quítatelo este nada este equipar ay 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 oye que ya uno va pero lo que pasa es que siempre suelto la escopeta ahí tengo que buscar más comida es que no tengo ni nada de comida otro cargador ¿dónde está? y todo lo que estoy cogiendo va a venir alguien me va a meter un tiro y se lo va a quedar no 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 tire no la ha soltado a ver que ha hecho ya con la marca a ver que se la ha puesto uuuh que lío tío no va mira aquí he escuchado yo uff un pato menta ahí esto que es buen estado zapatillas y este está buen estado aislamiento bajo y este medio o sea este zapato tío pero este que pasa que no no come con la máscara puesta y no me la puedo desequipar sin tener que tirarla tío qué tío tío yo es que tengo un casco pero yo creo el casco no me aísla porque el casco creo aislamiento bajo claro pero claro me la voy a quitar porque yo lo tenía digo por si acaso un disparo a la cabeza pues te protege pero bueno yo lo que sé que yo creo que voy a morir y es que no es que no tengo para beber agua ni nada ahora que está cayendo estoy cogiendo leña tío para hacer una fogata aquí pero ¿qué me hicieron? ¿qué va? yo es que juraría que hace falta bueno no sé hombre hostia este que es yoga hasta aquí tío ¿qué haces aquí tío mira un chubasquero pero ¿por qué no lo escucho? no será porque estamos en curso débil aislamiento bajo un chubasquero yo aislamiento bajo engastado espera por eso espera lo quito una gorra está hablando y no lo escucho tío ¿no? estoy sangrando tío las vendas con vendas curatela curate con vendas no lo escucho tío me voy además que tendremos yo que sé no creo que sea por el grupo yo antes al que vi tampoco lo escuché no sé si me habló a ver me está hablando porque me sale ahí el que se está hablando yo no palo de contra bala pero claro estas balas no y una llave inglesa ¿para qué? buen estado con la con la llave inglesa yo creo que puedo pegar por lo menos para los zombies para no gastar bala claro un borro de lana muy dañado a ver estoy sangrando con las vendas con las vendas dices tú si te las pones en la mano y le das al R2 vale y como me he cortado yo tengo que cortar una fuente el zombie el zombie cuando te da te corta no siempre hostia está muerto tío el pobre a ver que tenía wow este tiene un montón de cosas tira yo sería también un chubajero iba puesto que no no entiendo que un chubajero que en realidad es verdad el chubajero no te quita el frío sino no te moja pero bueno no te moja esto es un destrozado pantalones de mono y además está mojado una mochila escolar para esto esta es la que yo tengo para el inventario a equipar vale esta pero es una mierda esto no bueno algo más cabral si si un casco de obra para que quiero eso y ahora aquí tenemos un kit de costura oh esto que es arroz uff joderlo chiquillo joderlo un kit de costura tenemos patata va a ser un guiso una barrita brillante una barrita brillante cerillas oh anda mira pate de cerdo y barrita brillante que no sé que putada tengo un una lata de de perro de comida de perro pero no me la puedo comer no puede abrir no ve que hay que abrirla y no tengo nada para abrirla pero es que de comida a ver estoy en amarillo pero lo que necesito urgentemente es es bebé bebé agua tengo dos pistolas una escopeta bueno tengo verdad tres y como se enciende un fuego tío tío quieres que pone te pone la chimenea aquí hay como una estufa de metal ahí no sé yo es que no sé cómo va en la chimenea acércate y seguramente te pondrá algo o te coge los palos en la mano y te acerca a la chimenea a ver si te sale algo y yo estoy mojado estoy mojado y yo esta pistola ¿dónde está? esta ¿qué bala usa? hostia pues yo tengo balas de estas tengo balas de estas ¿qué es esta? ¿y cómo cargo el arma? eso es lo que yo quiero saber lo que tengo ¿qué es esta? 760 claro 7 y esta también equipar si ya está equipada hostillo tabletas de carbón hechas de carbón activado se usan como objeto absorbente en el tratamiento de envenenamiento bueno esto ¿y esto qué es? una piedra tío piedra pequeña no tengo ni idea ¿cómo cojones se cargan las pistolas ahí 762 y este 7762 o 39 ahhh claro es que esto no es como claro claro me he encontrado las balas pero claro tienes que encontrarte también cargador claro yo he puesto en una hoguera un palo corto y ahora imagino yo que tendré que coger las cerillas ¿no? claro te acerca y la enciende pues pues no ¿no? no a ver ¿dónde están las cerillas? a ver cerillas 11 unidades una caja de cerillas larga de cocina guardar en un lugar seco y fuera del alcance de los nubes ah pues a lo mejor es para esto no tampoco hoguera madre que lío tío no sé Diego no lo sé yo he encontrado en un invernadero de estos semillas pero no las puedo coger están en el suelo pero no me da la opción o es que pone semillas pero no están o yo que no yo necesito agua pero vamos ya zapatillas de montaña esas tengo yo puestas y que pasa que son mejores o que si las que yo tengo bueno y serán igual o sea pone que es buen aislamiento todo eso me parece aislamiento bajo hostia os cargado porque está roto o algo sí vale camisa me he encontrado otro cargador tengo dos cargadores esta es de tres o siete esta no es y esta es tres o siete y yo tengo qué coño lo has hecho y esto qué esto se puede comer paquete de semillas el calabacín se puede comer ello el calabacín pues no esto hay que sembrar lógicamente es que se supone que en los pueblos estos hay como como una zona que es pa beber agua unas fuentes que hay ya no lo veo aquí hay un bombero un zombi pero un bombero bombeiro abre chiquillo esta ya esta ya cierra esta también está abierta brújula oh oh mira eso es bueno por lo menos nos podemos aunque yo no tengo así que mira chiquillo un asha de bombero chaqueta de bombero a ver aislamiento medio muy dañado sigo diciendo que me hace falta ya abre abre que viene cierra una gorra una gorra a ver el nuevo equipo no es el asha y vamos a cargar al bombero para bombero que tiene que tiene un casco de bombero que está muy dañado el esperoso el esperoso tiene un sitio super grande un almacén de estos grandes hostia una botella sombrero sombrero de explorador vamos a ver sombrero de explorador pero ese es el mismo que de antes eso no vale para nada donde está anda aquí tengo yo otra asha de bombero y si estuviese aquí es que esto hasta que no claro subo aquí mira aquí para dormir y todo hay una camita que es rico y una boina de lana oh eso tiene que abrigar no a ver una boñita de lana pues tiene el pantalón en buen estado y este el lamento alto oh esto tu sabes que lo voy a poner yo no esto tu sabes que lo voy a poner yo he puesto unos pantalones de bombero espectacular hostia hostia todo lo que espérate espérate para para ah claro es que tenía ay 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 por poco la lío es que en el pantalón se te guardan también cosas claro cuidado claro yo lo tenía en el pantalón que tenía yo antes tenía un montón de bala cargadores pues menos mal que mira pues el mío ya está en una cabaña en una ha encontrado una camita un buen refugio aquí va a dormir y hasta aquí es nuestro vídeo de hoy en los primeros inicios a ver que a ver que os ocurre en el siguiente así que hasta luego